¡Ay! Quiero rumbear contigo, venga a bailar conmigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Quiero rumbear contigo y amanecer contigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Y que no se acabe la noche para seguir pegadito Y ese amanece, quiero amanecer contigo Quiero rumbear contigo, venga a bailar conmigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena ¡Ay! Repito, 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 repito Se llama rumbear contigo, dice ¡Ay! Quiero rumbear contigo y amanecer contigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Quiero gozar contigo y amanecer contigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Y que no se acabe la noche para seguir pegadito Y ese amanece, quiero amanecer contigo Quiero rumbear contigo, venga a bailar conmigo Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llegarte de besitos una noche entera Y ese arme la locura, mi amor no tenga duda Y ese arme la locura, �i a bailar conmigo Y ese arme la locura, no teng & se ac Jeez y amanecer contigo Y ese arme la locura civil en la locura, si quieres Que patenos bien entera Desdeall carrots y harcl 수 إنc 是 bastante Y ese arme la locura, no tenga una locura Y el arme la locura Subto que pase lo que pase lo que pase lo que pase En un centro de besitos FA y se ac Reme conta el里 ¡Muchas gracias! ¡Alf!